hola hola qué tal están sean bienvenidos aquí a mi canal de bota perfumística y más el día de hoy les traigo un videíto de unos paquetes que me llegaron de chen ya los tenía atrasados como casi dos meses y no me llegaban porque yo creo que con todo esto del del cob y pues muchos correos no estaban entregando a tiempo también he estado un poco ausente porque he andado con miles de cosas que hacer por ahí también tengo un tag pendiente para hacer sobre perfumes pero hoy nos vamos con este owl de de ropita y unas cositas que encargue aquí en chen al final del vídeo les voy a dejar cómo se me ve la ropa hoy en esta ocasión hubo ropa que me gustó y otra que no me gustó tanto pero bueno así es esto de comprar online como primera decepción ya toda mi ropa la tengo lavadita fue este vestido vestido blusón porque es muy corto no lo podría usar jamás como vestido esto es este está hermoso pero que creen que esto viene extra 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 grande esta es una talla l y yo creo que esto da como para una 3 x l o sea que este sí fue pues una decepción pero creo que tiene arreglo porque eso de estar regresando las prendas ahorita los correos no están muy muy este activos entonces lo que hice es que le puse un cinturón blanco y pues creo que no se ve tan mal ahí me dirán ustedes en el vídeo les voy a les voy a mostrar por si les interesa este modelo pedírselo dos o tres tallas menos trae su forro y está está bonito está bonito esto que tiene encaje y las manguitas abultaditas la siguiente cosita que me estuve pidiendo ahí que también me decepcionó un poco pero porque no me fijé yo en la talla y en las medidas y pues me quedó un poco grande pero igual y también me la voy a dejar no la voy a regresar la voy a usar así es esta blusa es como tipo aquí camiseta estira y aquí en sus manguitas tiene estas como borlitas pomponcitos en mangas transparentes esta la encargue en una talla xl pero pues está también muy grande esto así lo estoy fijando en las medidas y si fui yo la que hice el error de haberla encargado talla grande esta blusita que traigo puesta también está así me gustó este es en una talla l y sus perlitas vienen muy bien cocidas a la blusa también por aquí va a salir en el vídeo la siguiente cosita que me estuve encargando ahí es esta blusa está si la compré yo en xl porque no me gusta tampoco las blusas muy muy pegadas entonces ésta me pareció perfecta para así holgadita para usarla suelta o fajada y es esta blusita de estrellitas miren trae aquí su cuello así la tele es un poco transparente pero poniéndose la ropa abajo adecuada está muy bonita en su manga trae viene así y pues miren esta sí sí me gustó aunque esté un poco grande otra de mis decepciones fue esta es que creo que no es de no me no me va mucho para mi tipo de cuerpo es esta camiseta o blusita también así de manga larga con esto y como holanes está lo que pasa es que ya bueno ya la verán ahí al final me queda como un poco corta y como grande pero pues bueno también me la voy a dejar no la pienso regresar después me encargue esta camiseta de estas muñequitas esta sí me quedó es también una talla xl trae estas muñequitas aquí miren esta estira poquito no mucho y pues una camiseta para andar como con los jeans está muy bien un vestido que me super encantó y si me quedó muy bien es este vestido en rojo con esta cosita aquí enfrente en el cuello manga tres cuartos holgada el vestido la verdad que sí está muy muy bonito se siente bien la calidad y bueno este sí no me decepcionó y bueno seguimos con las faldas chicas yo no sé por qué me he comprado tantas faldas pero bueno estaban a la verdad es que estaban súper baratísimas y tenía unos cupones de descuento y pues aproveché esta falda en florecitas así esta sí es un poco transparente hay que ponerse un fondo abajo es este larguita si me quedó bien y trae un lacito para amarrar en la cintura es larga la siguiente este fue un vestido que también lo pedí en talla xl pero la verdad es que esto viene súper pequeño esto no es una talla xl este si viene más reducido estira y no se esté la mejor este se lo doy a a mi hermana que es un poco más delgada este porque no me gusta cómo se me ve la siguiente es esta falda esta falda también esté larguita plisadita pero nota no con tanto vuelo este si viene súper bien trae su su forro y pues está bien y la siguiente es otra falda esta me encantó yo cuando la vi yo dije guau aquí no voy a entrar la pidiendo talla xl pero esto si viene reducida a que tomar bien las medidas porque si viene un poco reducida es este como en satín de leopardo así esté un poco plisadita y está bien chula y ya pues como últimas cositas que me encargué aquí en esta tienda es este bolso la verdad que con tanto bolso que tengo no sé también para que compre otro otro más pero bueno quise quise ver la calidad de los bolsos de ahí no está mal es un bolso así este como un tote es en rojo o anaranjado viene muy amplio y pues para el precio yo creo que anduve pagando como 7 dólares chicas o sea que fue un estaba como en una promoción no estuvo no estuvo mal y otra bolsita que ésta sí me gustó porque a veces son prácticas te la pones en la cintura y agarras tu teléfono tu carta y vas a algún mandado este esta sí me gustó y también estuve pagando muy muy barato con por esta bolsita yo creo que unos 5 dólares algo así y trae aquí su cinturón citó y ya como último me encargué este cinturón este cinturón si este está muy bonito si da bien para una persona que sea talla l este estira bastante y pues si este te saca de apuros cuando te quedan algunas cosas un poco grandecitas o para darle así afinar un poco digamos que la silueta pues es este ahí lo pueden ver y pues bueno chicos y chicas estas fueron mis compritas estoy esperando todavía otros paquetes que no me han llegado también ya ahí ha encargado otras cositas ya les haré el haul de lo que me vaya llegando si no me ven muy activa pues es porque ando con todo esto que les digo que traigo unas cosillas por hacer ahí pero ya me voy a poner las pilas dentro de poco y sin más si les gusta mi canal pueden suscribirse aquí abajito tocarle suscribir y toquen en la campanita para que les avise cuando suba un nuevo vídeo y sin más que esté muy bien chao no se olviden de dejar hasta el final el vídeo porque ahí es donde me pruebo toda la ropa chao y 2 Gracias por ver el video. 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 Gracias.